Solo en tu cara, mi mano en tu piel Lo pasado es pasado, yo ya lo olvidé El viento en tu pelo, ojos color miel No hay vuelta atrás, solo a ti te extrañé salvaje, 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 salvaje salvaje, salvaje Tú eres mi Bonnie, yo soy tu Clive Fuga, 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 nadie nos va a encontrar No hay más que aquí estás Dime qué sientes, qué es lo que piensas Tú y yo te tengo metida en mis venas Aquí está tu hombro, no tienes problema Si te vas te sigo hacia donde sea Solo en tu cara, mi mano en tu piel Lo pasado es pasado, yo ya lo olvidé El viento en tu pelo, ojos color miel No hay vuelta atrás, solo a ti te extrañeas Salvaje, salvaje, salvaje Salvaje, salvaje Salvaje, salvaje Yo tomaste la decisión Ya nos vamos bien rápido Ese cuerpo me inoctizo Varias noches en insomnio Pero ahora feliz porque te tengo a ti Nadie como tú, mami Yeah, yeah Yo te quiero y tú me quieres No me lo niegues, porfa no te me aceleres Sé que conmigo te atreves Y aún cuando me mientes tus ojos me dicen quién eres Yo te quiero y tú me quieres No me lo niegues, porfa no te me aceleres Sé que conmigo te atreves Y aún cuando me mientes tus ojos me dicen quién eres Salvaje Salvaje Salvaje, salvaje Salvaje, salvaje 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 Salvaje, salvaje Salvaje, salvaje Casi, casi, casi Sé que es lo que sientes Poco a poco es algo más diferente Y ya de repente Lo que empezó como un juego pasó a ser algo que no tenés mente Ya solo vente el tiempo páralo Ey, tu cuerpo dámelo Ey, el tiempo páralo Y este momento disfrútalo Ey, quiero tenerte yo Y no perderte, no Y no perderte, no Sin que se entere el mundo Ya solo vámonos Salvaje 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 Gracias por ver el video.